El día que Lanata y Feynman se pusieron de acuerdo. Hay polémica por la posibilidad de que los porretes vean en el colegio los partidos de Argentina en el Mundial. Hay gente a favor y en contra. Y claro, por eso es una polémica. Les hago un pequeño resumen del argumento en contra. El partido, la escuela, déjense de probar. ¿Vieron qué pequeño era el resumen? Ese resumen tan sintético lo lo crees ese que cuando era chico fui al colegio en vez de quedarme en casa viendo el Mundial. Lo digo rápido porque ya sé que a nadie le importa mi vida privada. Lo importante acá es que lo entrevistaron a Bilardo y no tenía la menor idea de qué le hablaban, pero para los chicos ahora es un prócer. Los chicos tienen que ver el Mundial. Lo tienen que ver. Si quieren verlo, verlo. Te va a decir alguno. Y si no le gusta el fútbol, bueno, no le gusta el fútbol, está bien. Que si quiere a la escuela, que vaya. Los grandes van a tener seguro. Van a tener medios para ir a ver los partidos. Ahora, si vos me decís para tribunales, para el Senado y nadie va a escuchar nada, estamos de acuerdo. Si no, no. Al chico no lo obligue. Obligar grande. Yo obligaría a los mayores a trabajar. Y los pibes no. Por ahora no. Los pibes le darían gusto. Volviendo a la polémica, hay opiniones que sorprendieron, como la del ruso Obrea, un tipo bien del palo, que se olvidó el palo. ¿Y por qué no? Porque creo que en el ámbito de la escuela voy a informarme, pero también voy a educarme. Y desde educarme no siento que el partido de fútbol sea fundamental para eso. Lo único que falta es que después del ruso aparezca alguien como con todo respeto ganándose a los pibes. Pero me parece que esto está bien. Esto es blanquear, esto es no ser hipócrita. Es preferible que el chico lo vea con sus compañeritos en el colegio. Hay que no falte y se quede en la casa, porque van a faltar. No sé si el periodista de 7K se tiene hijos en edad escolar, pero si los tiene, seguro que esta noche los muelen en la procesadora. ¿Qué me suena tan demagógica la actitud de los ministros de las provincias que han decidido esto? Para mí para nada, la verdad. Que es demagógica, que los chicos faltan a la escuela. Si no, lo ven en el bar con la cerveza en la mano. No sé, yo iba a la escuela. Cuando tenía que ir a la escuela, iba a la escuela. Ya sé. Seguro que 7K se puso en contra para que la nata se ponga a favor y jugar al policía bueno y al policía malo. Y después Jorge se equivocó de papel y terminaron actuando los dos en lo mismo. Todos los colegios tienen deportes y tienen deportes de tal hora a tal hora. Bueno, esa semana, el día de deportes, que hablen del partido. Digo, ¿yo estoy loco o en este informe están pasando cosas rarísimas? Primero el ruso y oro estaban dando vueltas en sus opiniones malpensados. Y ahora la nata coincide con Edu. Voy a ser de abogado del diablo. Yo no estoy de acuerdo. Y le explico por qué, porque a mí me enseñaron, o yo soy de la vieja escuela de alcoholismo a estudiar, o no a ver fútbol. El colegio está para ir a estudiar, no para ver fútbol. Y además, los chicos después del partido quedan con una excitación. Que en vez de hablar de la geografía o del producto bruto hinchado de Costa de Marfilo, y a Montenegro, van a hablar del penal que cobraron o no cobraron. La cosa es que ahora el Ministerio de Educación pretende utilizar el Mundial para que los chicos aprendan sobre los países que participan y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren ver el Mundial y quieren estudiar acerca de los países? ¿No es ridícula esta polémica? ¡Me caigo y me levanto! ¡Guris!